Algunas curiosidades sobre los narvales La ballena narval es una especie realmente única, con un largo colmillo de marfil que puede medir hasta 3 metros de largo y sobresale del lado izquierdo de su mandíbula. Esta extraordinaria característica es diferente a la de cualquier otra especie de ballena. Los narvales son criaturas únicas que se alimentan de diversas presas, como peces planos, camarones, bacalaos, calamares gonatus y otras criaturas bentónicas. Los chillidos y silbidos que emiten los narvales suelen ser tan fuertes que pueden causar sordera temporal a los humanos. Estos sonidos pueden alcanzar hasta 140 decibelios, es decir, más que un motor de avión despegando. Increíble.